Muy buenas amigos de YouTube, estamos por aquí de vuelta y bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer una vueltecita y vamos a intentar no cometer ningún accidente. A ver si es esto posible. Conducir sin cometer accidentes. Vale. Vale. Madre mía, qué bonito el día, es un día muy bonito. Para dar una vuelta con el coche, una hermosura. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos tranquilitas vamos bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pasa? No saben pisar el acelerador No sé si te has fijado Baja sinestralidad Wow Eso puede Madre mía, si que se tarda a dar la vuelta, a esto, a esta velocidad, luego cuando llegamos a casa vamos a dar la vuelta todo a gas, vale, quiero desagarme básicamente. Ejem. Me encanta la distancia de dibujado, dibujado, dibujado. Habrá que parar luego en la próxima gasolinera, eh. Hagan muchos retos conduciendo, sin parar. Esto no puede ser, eh. Esto en España está prohibido, voy a decirlo a la izquierda. Vamos a hacer como todo un niño pequeño, que se quedaría hechizado viendo la cárcel. Te ponemos la autopista cerca para que si quieres subir, puedas subir. No, no, no. No, 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 no No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos a tener divertido! ¡No! 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 ¿Qué es tu senta? ¡Estoy en amor con ella! ¿Cejas? ¡No! ¡Bes! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¿Cejas? ¡No! ¡Bes! ¡Sí mía! Bueno, porque me cortan a la altura del pelo Pero en realidad lo que está haciendo es abajo Lent... Raza Ah, me corta Va a ponerme unas lentillas Claro que sí Ah, me corta Ah, me corta Gracias. Vamos a peinarnos, a ver si hay algún peinado. Este me mola, es muy como yo. Bye bye beautiful. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡ Embastan Rogers' ¡Gracias! Buah... Se ka tan suave que ni se la nota Madre mía, aún día de esto terminaremos, no os preocupéis. Madre mía, aún día de esto terminaremos, no os preocupéis. Madre mía, aún día de esto terminaremos, no os preocupéis. Madre mía, aún día de esto terminaremos, no os preocupéis. Madre mía, aún día de esto terminaremos, no os preocupéis. Madre mía, aún día de esto terminaremos, no os preocupéis. El cuchillo parece bueno, creo que aquí es donde yo tenía la whisky, ¿no? Ya tengo yo mi whisky, 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 no, la radio no, que me salta el copyright, que no hay ganas, whisky, 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 que chimba, no hay whisky, zumo o vino, vino. Bueno, vámonos te putis. Vámonos en este coche, este que mola bastante. Este no, espérate, o este. Este, 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 este. Creo que sé llegar sin eso. O sea, sin mapas. Sin marcarlo. Y no vamos a respetar los semáforos, ¿eh? Bueno, con todo ya se termina. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.